¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido al blog postpartido, en esta ocasión para el encuentro entre el Celta de Vigo y el Real Sporting de Gijón de la jornada número 5. Perdimos 2-1, resultado perfectamente comprensible, completamente justo, no hay nada que objetar, incluso, bueno, pues 2-1 y un poco ficticio porque el Sporting a puerta tiró lo que fue el gol porque fue un penalti. Un penalti que para mí sí fue, al igual que también fue el que les pitaron a favor de ellos, de Amor Evieta, que no entiendo qué necesidad tiene en el 80 y pico de un jugador que te está encarando, tirate abajo, asegada dentro del área, no tenía ángulo de disparo, no tenéis que tirarte a tapar un disparo ni nada, tiraste ahí, haces un penalti, bueno, no pasa nada, supongo que será cosa de los nervios. Vamos a hablar un poco del Sporting del Celta, oye, el Celta salió con lo que tenía, salió a jugar, jugó, fue el que llevó el peso, tiraron bastantes veces a puerta, si no llegase por el Pichu hubiesen caído unos bastantes más, yo creo, y el Sporting, bueno, pues salió con una alineación un poco diferente, salió con Lillo de lateral izquierdo, quitó a Isma, que bueno, Isma cuando entró tampoco demostró nada, de hecho, el gol de ellos es que hacen un traje a Isma que flipes, o sea, Isma regatea en look como el que me puede regatear a mí, o sea, con que he hecho un poquitín a correr y haga así, ya me regatea, pues lo mismo, mete el pase y el tío que está dentro del área remata a Solu, remata el primer palo, el Pichu, pues remate ni muy cerca, tiras y tócala incluso, pero el balón va para adentro, y por otra parte de la dirección, bueno, metió a Babin con a Morebeta, yo qué quis que te diga, no sé si Mere tendrá algún tipo de problema físico o no, pero que juegue Babin por delante de Mere, no lo entiendo, no lo entiendo, y un tío que, vale, puedo cómprate que vaya bien por arriba, que ni aún así, porque lo vi que falló bastantes balones divididos de cabeza, pero bastantes hablo, no de uno, ni dos, ni tres, o sea, hablo de bastantes, y que, no sé, la cadera, yo para mí, chicos, no sé cómo lo veréis, pero creo que la tiene bastante dura, o sea, que la rompen guay, no lo sé, lo orina en el lateral derecho, volviendo a recuperar sensaciones, nota en su mejor nivel y evidente, nota al 100%, nota como es ilora mágico que estamos acostumbrados, pero bueno, hay que de minutos, por delante del juego Víctor Rodríguez, el doble pivote con Sergio y Xavi Torres, que para mí Sergio estaba desbordadísimo, porque tenía que cortar, hacer coberturas y generar juego el solu, Xavi Torres para mí un cono, sinceramente, estoy viendo la versión 2 de Bustos o Garay, así os lo digo, o sea, cuando me lo decía la gente del Betis, que nos llevábamos un forro, no, va, digo, ah, habrá que... no, o sea, y un forro de la hostia, la única imagen que tenía en la cabeza de Xavi Torres era el gol que nos metió, aquí en el bolinón, que fue un auténtico golazo, pero es que en el campo no aporta nada, no, 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 no aporta nada, o sea, no lo veo que aporte nada, no lo veo que aporte nada. En banda izquierda jugó a FIF, que bueno, bastante discreto, sinceramente, y luego jugamos con dos delanteros, jugamos con Viguera y con Chop, Chop, como siempre, pues reventando arriba, presionando, intentando bajar balones, está solo ahí, tira ni melones, el búscase la vida, y luego Viguera, que Viguera para mí, no sé en qué momento, si tío, se merece el titular en este equipo, ya no digo por delante de cualquiera de otra posición, sino de delantero por delante de Carlos Castro, o sea, no entiendo por qué juega ese tío, no lo entiendo, no entiendo. No entiendo ya que juegues con esta formación, con un 4-4-2 fuera de casa, intentando, en teoría, jugar. Yo creo que con la selección que saca, lleva a jugar al empate y contra, buscándoles contres, pero si no tienes dos medios en banda, o sea, a FIF y Víctor Rodríguez, que están abocados a tener que defender, o sea, ¿con quién sales a la contra? ¿Con la velocidad de Viguera? No lo sé, macho, no lo sé. ¿Sabes que lleva la batuta en ataque? Ahora mismo yo he visto a Rodríguez. Y si tienes a Víctor Rodríguez pegado a banda y teniendo que ayudar a Lora, pues qué cojones te va a subir ahí la banda, qué cojones te va a hacer. Entonces, bueno, Abelardo para mí, mal, mal, muy mal, hoy muy mal, muy mal, muy mal, muy, 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 muy mal, muy mal ya desde la alineación, muy mal, muy mal cuando te meten el gol, que no reacciones. No entiendo, no entiendo, no entiendo muchas cosas que pasaron hoy aquí. Entiendo que puedas venir con el bajón, que el equipo hoy cueste arrancar el tema de que vienes de perder 5-0 contra el Atlético, pero no entiendo que sea que es una alineación. Es que no, y que no lo sepas ver, que no sepas ver, que o sea, al descanso tienes que meter a un tío más en el medio del campo, te están merendando, tienes que quitar a Viguera y meter a alguien en el medio del campo. Como si quieres meter a Isma López de lateral izquierdo y pasar a Lillo al lateral derecho y poner a Lora de medio centro con Sergio y Xavi Torres. Como si quieres hacer eso, pero lo que no puedes hacer es regalarme el medio del campo y esperar a que te cojan balones Viguera y chop. Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Estoy bastante decepcionado, chicos, no sé cómo traéis vosotros, ya sabéis que en comentarios podéis opinar, también podéis suscribiros si os molen estos vlogs y, bueno, compartir el vídeo y toda esta movida. Dejar el like, pero estoy bastante bajo, la verdad, no... A ver, contra el Atlético, evidentemente, sabemos que íbamos a perder, tampoco te he esperado en perder tan así, tan rápido, tan mal, pero hoy tenía un poquitín de esperanza de decir, joder, vamos a intentar jugar un poco. El Celta hoy no hizo, no tuvo que hacer nada para ganarnos, es que no tuvo que hacer nada. Yo creo que jugaron a un 60% de esfuerzo, tío, no tuvieron que hacer nada. Solo con Guas y con un poco más, los dos extremos ya te te ven destrozando, tío. No lo entiendo, y si quieres salir a jugar, a amarrar el empate, sal con un 5-4-1 o algo así. Clava tres centrales, clava dos laterales, con recorrido y luego metes un tribote en medio y dos arriba, o yo qué sé, 5-3-2, algo así, si quieres amarrar el empate fuera a casa, tío. Pero no me hagas una alineación híbrida de decir, no, voy a jugar a la defensiva, pero con dos delanteros y no tengo un enganche que me lleve el balón arriba. No, no lo entiendo, no entiendo el planteamiento, los cambios tardaron, Carlos Castro, de hecho, mete a Carlos Castro al final, Carlos Castro, tengo miedo que no haya tocado un balón, creo que no tocó un balón, pues si me lo podéis confirmar, habrá alguna estadística, pero no creo que haya tocado ningún balón, un par de balones que lanzaron arriba. Es que les jugáis del Sporting Era, imaginaros un saque de puertas, saca el Pichu, juega a Banda Lora, Lora juega al medio a Sergio, Sergio mira, no ve a nadie, juega de cara a Babin o a Morevieta, y Babin o a Morevieta, patadón, y ala, Vigueira y Choc que se buscan la puta vida. Esa y fue la elaboración del Sporting de juego. Entró el partido, y no creo que me equivoque mucho, eh, podréis corregirme, ya sabéis, pero no me estoy equivocando en nada. Metes a Carlos Castro, Carlos Castro el probe, a verles venir ahí. Yo qué quisiera decir, metes a Burgui, Burgui entró también lo mismo, Burgui entró presencial, metes un extremo fresco, tío, en vez de, no sé, no lo hubiera parecer, no lo hubiera ofrecerse, no lo hubiera, no sé, no sé. Muy mal todos, muy mal todos, tíos, lo que pasa que por Twitter también la peña china, digo que para mí Babin, digo, o sea, es que literalmente el que me quiera comparar a Babin con Bernardo, por ejemplo, ya directamente que ni me hable, para decirme nada. El que me diga que la culpa, porque dije que Chavi Torres a mí me hace una puta mierda, ahora mismo, a día de hoy me hace una puta mierda. El que me diga que no, pues oye, no, es que la gente ofende. No, claro, como que hay toda la culpa de Chavi Torres, o de Douglas, me decía uno ahí que dice el que la culpa era de Douglas, digo, bueno, la gente es su normal, su normal profunda. Si el equipo juega mal, juega mal. El otro dice, no, oye, haz dos semanas, seremos los putos amos. Haz dos semanas estábamos haciéndolo bien y librándoles, y librándoles porque les libramos, porque les libramos contra la Alaves, la libramos. Joder, contra el Leganés la libramos. A ver, que somos el Sporting, chavales, que no somos aquí el Manchester City. O sea, que estamos teniendo, tuvimos suerte, jugamos bien a cachos en los primeros jornales, pero tuvimos mucha suerte también. Y ahora vino el Atlético y nos repasó, vino el Celta y sin hacer casi nada nos repasó. Y es que el sábado viene el Barça. Y el Barça, con este Sporting según juego hoy, el Barça si quiere, métete 8. Así, un 0-8 y marcha. El Barça llega y marcha. A ver qué rotaciones hace ahora Abelardo. Yo si soy Abelardo, sinceramente no sé qué haría ahora mismo, porque da igual qué rotes, que no rotes, van a, no sé, no sé con qué alineación saldría. O sea, igual hay que meter un planteamiento defensivo, intentar salir a la contra en casa, o no lo sé, no sé qué alineación sacar Abelardo, pero bueno, a ver qué hace. Porque la verdad que tienen que cambiar muchas cosas. Tribote, meter tres en el medio del campo, intentar tener en el medio del campo. Si no tienes el medio del campo, no tienes ni la transición en defensa, ni la transición en ataque a Abelardo. Digo yo, de toda la puta vida. O sea, si tú tienes arriba tres tíos, pero no tienes a nadie que ya os haga llegar de balón a esos tres tíos de arriba, ¿de qué te sirve tener tres tíos arriba si no os llega el balón? Y lo mismo para defender. Si te van a pillar en Braves, porque tienes toda la gente arriba, ¿de qué te sirve? Tienes que poner un tribote, un tribotazo o algo, buscar tres medios centros. Cuando te rachiz, vamos, rachiz, Sergio y Nacho. O si me apures, pues tienes a Xavi Torres, pues Sergio, Nacho y Xavi Torres ahí pivotando entre la defensa. Es que no lo sé, no lo sé. Si quieres aire en defensivo, ¿eh? Me explico. Luego no digáis que soy aquí yo un filósofo. Pero bueno, chicos, lo he dicho con el bajón y tal. Espero que os mola el vídeo. Vamos a intentar, como siempre, que se pierde, intentar borrón y cuenta nueva y seguir para adelante rápido. Y nada, lo he hecho. Reventa el like, a ver si podríamos llegar a, pues yo qué sé, 350. Ya que perdimos, pues apóyame con un like aquí, hombre. A ver si me sube un poco la moral y tal. Si 350, 400 likes o un millón de likes. Y bueno, suscribiros también, chicos. Nada, como siempre, en comentarios os leo. Voy a estar ahora atento mientras que veo los siguientes partidos. Que voy a estar ahora con esta ahí un poco y a ver el Barça, a ver el Aleti también. No sé qué más equipos jueguen. Jueguen dos o tres partidos ahora a las 10. Así que voy a estar un poquitín enchufado también. Y nada, lo he dicho. Nos vemos en los próximos vídeos. Un abrazo a todos, chavales. Venga, push Sporting y hay que intentar cuanto antes salir de esto. La verdad. Chao.